Jaqueline Bracamontes no piensa regresar a las telenovelas, por lo menos no en un buen tiempo. Ahora concentra su carrera en el cine. De hecho, está presentando la película Entrenando a mi papá. Jaqueline Bracamontes dejó los foros de telenovelas para ser parte de Entrenando a mi papá. Una cinta mexicana en la que comparte créditos con Mauricio Islas y en donde el mundo del fútbol fue lo que la terminó de atrapar. No es que te digo, fue un gran reto actoral lo que hice. No, fue muy natural, era algo que yo ya había hecho. Pero leí la película, me encantó el mensaje, me encantó la forma de contar las cosas. Ahora que vi el resultado me fascinó la película. Ahora esperando nada más el voto final del público que es el que realmente importa. Ojalá que disfruten esta película. Respondiendo a quienes han comprado este proyecto, conoce y aceptan devoluciones, ya que Jim Bracamontes defiende esta historia sin menospreciar el fenómeno provocado por el trabajo de Eugenio Derbez. Admiro muchísimo a Eugenio y su trabajo y esa película, de verdad soy fan entregada de esa película. Pero es algo totalmente diferente, es una comedia familiar que el objetivo es que vaya toda la familia y la pase bien, y disfrute un buen momento y disfrute una buena historia. Con su incursión en el cine, Jacqueline Bracamontes ha logrado un balance que le permite disfrutar de su pasión por la actuación, pero además tener tiempo para atender a su familia. El gran aprendizaje fue que amo actuar, o sea, es una profesión que me fascina. Desgraciadamente no puedo ahorita hacer telenovelas por mi familia, porque no puedo abandonar los siete, ocho meses, un año. En cambio el cine pues lo haces en un mes, un mes y medio más o menos, entonces te da más opción de trabajar y luego tener una vida, ¿no? De las ex reinas de belleza de nuestro país, nadie como Jacqueline Bracamontes, ella ha logrado sobresalir en el mundo de la artisteada, del espectáculo, como conductora de televisión... Actriz. ...y como actriz. ¡Wow! De verdad que lo hace muy bien. Sí, exactamente, ha sobresalido ella misma por su talento y por su inteligencia, bien por Jacqueline. Y también por su belleza. También, por supuesto. ¿Cómo de que no? Venga, más información de los espectáculos alrededor de las 10 de la mañana. Que tenga buenos días, continuamos en Telediario.